Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy día va a estar relacionada a lo que es la elaboración de un proyecto, pero vamos a hacer la fase 2. La vez pasada hicimos la parte principal, que era todo lo relacionado a antes de elaborar este proyecto. Entonces ahora vamos a ver la fase 2, que es ya la planificación. ¿Listo? Entonces, planteamiento de una solución. Una vez detectadas las necesidades y analizado el origen, es el momento de la planificación, es decir, diseñar el proyecto. Eso es lo que hicimos la vez pasada, buscar todas las necesidades y analizar el espacio y lo que necesitaban para realizar un proyecto. ¿Cierto? Entonces la primera parte dice, se debe en esta etapa definir los objetivos que se persiguen planteamiento del proyecto. O sea, más que nada esto es la realización, una presentación del proyecto, así como está en el ejemplo aquí. El presente proyecto de ciencia abordó el problema de la dificultad para recargar la batería de un celular en un lugar donde no se dispone de corriente eléctrica. Entonces toda la presentación de su proyecto, cuáles son las dificultades, qué es lo que necesita para la construcción, todo lo que es relacionado. Un resumen de esto. Luego, dice la fase parte 2, investigar soluciones como nuevo revestimiento, modificaciones de muro, materiales, acordes a las necesidades. Esto va de la mano a lo que son los objetivos específicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un proyecto que era un proyecto de una batería de celular. En eso está relacionado. Una batería portátil de celular. Porque en ese entonces, en el pueblo donde estaban, no tenían corriente eléctrica, entonces hicieron una batería que es sin enchufar, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice investigar acerca de los principios físicos y dispositivos electrónicos que se necesitan para la construcción de un cargador de celular. ¿Ya? Investigar soluciones. Eso es lo que es los objetivos específicos. ¿Ya? Luego, la duración del proyecto. Especificar cuánto es el tiempo que se tarda en realizar el proyecto aproximadamente. ¿Listo? El tiempo de duración que me voy a tardar en realizar este proyecto. Por ejemplo, si tengo que hacer una silla, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en hacer esa silla? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los recursos necesarios. Materiales y personal que se utilizarán. Todos los materiales que necesito para esta construcción. Y dice personal. Por ejemplo, si necesitaron ayuda de su mamá o de su papá, también tienen que colocarlo dentro de esto. ¿Ya? Porque necesitaron ayuda para, no sé, clavar un clavo, porque ustedes se podían dañar o necesitaban prender alguna llama. ¿Ya? Porque era muy difícil para ustedes. Entonces, también se incluye aquí dentro de los recursos necesarios. ¿Ya? Aquí están todos los materiales que se utilizaron para hacer esta batería de celular. ¿Ya? La financiación, costo y estimaciones. ¿Ya? Aquí, todos los materiales que ustedes pusieron anteriormente, ahora, al final, le van a colocar al ladito cuánto le costó cada uno. Aproximado. Usted, por ejemplo, no sé, un Estific. Un Estific ya aproximado cuesta 300 pesos. Entonces, usted le coloca 300 pesos. Aquí está en otros valores, pero es un ejemplo solamente. ¿Ya? Usted lo coloca en el signo peso. ¿Ya? Y las conclusiones. La conclusión tiene que ir de la mano con un dibujo. ¿Ya? Un dibujo de cómo es lo que a usted le gustaría hacer en ese espacio. ¿Cuál fue el diseño que usted escogió? Vieron que la semana pasada vimos distinto tipo de diseño. Ustedes eligieron un diseño y de eso hicieron un proyecto. ¿Cierto? Entonces, aquí usted ya va a realizar su proyecto dibujado solamente. No lo vamos a poner en marcha porque no tenemos todos los recursos para poder encontrar todos los materiales. Porque son muy específicos. ¿Ya? Entonces, para no tener ese problema, lo vamos a dibujar solamente. ¿Ya? Todo lo que a usted le gustaría colocar dentro de este proyecto. ¿Ya? Al final van a colocar las conclusiones debajo del dibujo. Como aparece aquí en este ejemplo. ¿Ya? Y la fase 3, la parte 3, es la puerta en marcha del proyecto. Pero que nosotros no lo vamos a hacer. ¿Ya? Solamente vamos a llegar a la fase 2. Espero que en un futuro podamos hacer la fase 3 para que quede bonito en el lugar que usted escogiera. ¿Ya? Ahora, esto, toda la actividad de esto va a ser hacer esta fase. La fase 2 de planificación. ¿Pero cómo la van a hacer? La van a realizar en un tríptico. ¿Ya? ¿Ustedes saben lo que es un tríptico? Me imagino. ¿Ya? Una hoja que está dividida en tres partes. ¿Ya? O puede ser en más partes, pero para que quede bien bonito. Donde, como está dividido en tres partes, en cada una de las caras de este tríptico, va a ir colocando cada una de las fases que yo les mencioné. En la parte de atrás, en la parte del final, va a ir la conclusión. En una de las partes va a ir la financiación. En otra parte, los recursos. La duración del proyecto. Investigar las soluciones, los objetivos específicos. Y definir los objetivos generales, que es la presentación. ¿Ya? Todas esas etapas tienen que ir dentro de este tríptico. Y esa va a ser la actividad de esta semana. Pero que no se va a presentar este viernes 26. Sino que se va a presentar el viernes. El viernes les digo al tiro. El viernes les digo. No de la otra semana. El viernes 10 de julio. Ese es el día que usted va a presentar este proyecto. Viernes 10 de julio. Para que ahí lo anoten. ¿Ya? Así que, espero que les vaya súper bien con esto. Y cualquier duda que tengan o necesiten, me dicen. Nos conectamos por Zoom para poder explicar. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase.